Ya estamos de vuelta aquí en Crónicas de Impacto y ustedes se preguntarán, ¿por qué está todo rojo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está bajando toda la luz aquí? Y es que vamos a hablar acerca del niño Ricardito. Esas son el tipo de notas que le encantan a Valeria. Vamos a ir, miren, directo hasta el cementerio presbítero maestro. ¿Por qué ahí están los restos del niño Ricardito? A este niño le adjudican muchos milagros, pero lo que no saben es que por las noches, cerca de su tumba, se sienten hechos extraños. Ay no, yo de verdad que... Y la gente quiere entender qué es lo que pasa. Yo no quiero ver, disfruten ustedes esta crónica, ya saben, niño Ricardito, persiguelo a Luisito, a mí no me hagan nada, le deben en paz, vamos a verla y yo... Vamos a verlo, vamos a verlo. Bien, esta creencia del niño Ricardito surge en la década de los años 90. A medida que son los minutos, se sienten más frío. Y lo celebran como si fuera un cumpleaños de un niño vivo. Y si vemos algo paranormal, tenemos ahora. Su tumba recibe cientos de regalos y miles de creyentes llegan religiosamente al cementerio presbítero maestro a rezarle, porque le atribuyen milagroso. Pantionero, los cuarteleros que trabajan acá y las señoras que venden flores comentaban, ¿no? Que aquí hay un niño milagroso. A una señora le ha hecho el milagro de darle trabajo y salud y por eso, ¿no? Pero en las noches, hay quienes dicen que lo sienten a ser travesuras por los oscuros pasadizos de nichos. Yo no quiero ir a otro. ¿Cuál es la historia detrás del niño Ricardito? En la cuadra 16 del Girón Ancash, en Barrios Altos, se ubica el Museo Cementerio Presbítero Maestro, donde muchos misterios se esconden. De todos, el más sorprendente está en el pabellón El Buen Pastor, y pertenece al niño Ricardito. Su nombre es Ricardito Melquiades Espiel Barrio Nuevo, y su historia comienza el 1 de marzo de 1893. Aquel día, el pequeño perdió la vida a causa de la fiebre amarilla. Inicialmente, sus restos fueron enterrados en el cementerio vaquijano del Callao, pero cuatro años después, fue trasladado al presbítero maestro, porque allí estaba la tumba de su padre. Bien, esta creencia del niño Ricardito surge en la década de los años 90, que cuentan que vino una señora por la puerta 5, por el lado de ella. Sin embargo, algo llamó la atención. Habían levantado una escultura con su imagen, y estaba adornada de flores. Y comentan que esta señora se acerca al niño, porque lo ve, su escultura, como es muy realista, tal cual fue el niño en vida. Le comienza a contar que ella había venido al cementerio, a este funeral de sus familiares, que habían tenido un accidente de tránsito. Los floristas del cementerio quedaban sorprendidos con la visita que cada martes realizaba aquella mujer, hasta que un día llegó con un ostentoso vehículo. A dejarle flores, a limpiar la tumba del niñito, y los pantioneros, los cuarteleros que trabajan acá, y las señoras que venden flores, comentaban que aquí hay un niño milagroso, que a una señora le ha hecho el milagro de darle trabajo y salud, y por eso siempre viene y sería bueno acercarse, pedirle un milagrito. Así, empezó a correrse la voz que el niño Ricardito era milagroso. Igual había una señora de Bolivia, su casera que le traía ropa de gamarra a lo que viene a ser de Bolivia, que había un niño milagroso, pero no le tomaba importancia, hasta que la señora le habló y le dijo, ay mira, ya tengo cuatro hijos varones y hasta ahora no me sale la mujercita. Ay, ¿por qué no le pides al niño Ricardito? Dame tu fotito. Y dice que la trajo, lo puso ahí como, si te acercas vas a ver fotitos, ¿no? Fotitos de personas que están enfermitas o están pidiendo algo. Las visitas a su tumba incrementaron, sobre todo de aquellos angustiados sin trabajo. Fue así que algunos lo llamaron el patrón de los cachuelos y el milagroso. Entonces, acá la gente se junta para su cumpleaños, lo celebran como si fuera a lo grande, un cumpleaños de un niño vivo. Desde temprano hay desayuno, compartirle, llegan mariachis, sus tortas que son infinitas, no se pueden ni contar a veces, a cada rato le canta Happy Verde, tiene piñata, ahora loca, choo infantil, la gente, uy, viene acá, es como la procesión del señor de los milagros. En la actualidad, recibe a diario cerca de 200 visitantes. Cuénteme, ¿cuál es el milagro que le hizo a su familia? Pues estaba con una enfermedad que no sabía, no la encontraban a mi tía. No encontraban qué era la enfermedad y vinieron y dijeron que era milagroso y vinieron mis primos y al final los médicos pudieron encontrar que tenía un cáncer incipiente y por eso la pudieron salvar. Yo estaba encargado del mantenimiento de Ricarrito años, hasta que me enfermé y dejé de trabajar. ¿De qué se enfermó? TBC y el COVID. Imagínate con toda la gente, entonces se nos ocurrió hacer un concurso de dibujo y los señores que habían donado las tres bicicletas, ellos fueron el jurado para entregar a los niños presentes, no los ganadores, ¿no? Cual santo, los fieles hicieron una réplica de su escultura original en el cementerio vecino, El Ángel. Fue para poder un poco salvaguardar la imagen original que es de mármol, la que está ubicada aquí en esta gruta. Vienen miles de personas a las misas que estamos oficializando en honor al niño Ricardito, tanto el primero de marzo que la fecha en la que él falleció. En el Facebook incluso existe una hermandad del niño Ricardito, aquellos que dicen haber tenido milagros. Yo estaba buscando un trabajo y el niño Ricardito me lo cumplió y vengo devotamente a agradecerle, ya que ha cumplido mi deseo. ¿Hace cuánto tiempo que crece en el New York? Aproximadamente unos siete años, siete, ocho años. Este camposanto cuenta con 356 pabellones y algunos dicen que Ricardito sale a jugar en las noches. Las armas para protegernos, ya que las armas están vagando, no están en el cielo ni en el infierno. Son las 10 de la noche y ahora vamos a iniciar con el recorrido en el pabellón. En el pabellón de los suicidas, donde se encuentran 900 difuntos cuyas almas no pueden descansar en paz. Bien, ya comenzamos con el recorrido. Estamos avanzando lentamente. A medida que pasan los minutos y me voy acercando a la mitad del pabellón, voy sintiendo más frío. De este pabellón, aquí se siente, se siente, se siente cargado. Sí, se siente más frío. Yo sentí algo, sentí que cae una piedra, pero no hay nada. O sea, sentí que había una piedra, pero en su caso me caigo, pero no hay nada. Sí, se siente más frío. de pronto la batería de la cámara y la luz se apagó mala fortuna nuestra o la señal de advertencia de un niño juguetón que ya quiere descansar sin que extraños lo moleste muy bien ya saben todos aquellos que quieran asistir visitarlo le tienen fe y para todos aquellos que creen en él pues excelente valeria de esta manera hemos llegado al final del programa el fin de semana y hay que agradecer el calzado por supuesto queremos agradecer a marlos shoes quienes encargan hacer que siempre tengamos un calzado en tendencia para todos los looks ya sabes que los puedes encontrar en sus redes sociales para que veas todo lo que tiene excelente de esta manera llegamos al final fin de semana una semana movida hemos tenido de todo en crónicas de impacto todos los policiales como se están robando los motorizados la historia del niño ricardito gastronomía es decir ya sabes que crónicas de impacto tiene las mejores historias y más variadas así es pero les contamos una buena noticia porque mañana les mostramos lo mejor de la semana así que también conéctense con nosotras el día de mañana sábado chau los dejamos con wilex de la edición bye bye chau los dejamos con wilex de la appeal chau los dejamos con la edición bye bye chau los dejamos con wilex de la guía chau la guía